Está en un proceso de discusión con relación a la reforma al Código de Trabajo o Código Laboral. El PRD, un partido de orientación socialdemócrata comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y los sectores productivos y empresariales de la República Dominicana, no puede estar al margen. Al momento ya de haber renovado lo que es el frente sindical del partido en el último pleno, ya incumplamos un camino de hacer propuestas desde cada uno de los frentes. Hoy le corresponde al frente sindical acompañado de los asesores y de la demás secretaría encabezado por el encargado de asuntos jurídicos del partido, el cual de manera única presentará lo que es la posición institucional del Partido Revolucionario Dominicano con relación a lo que es este debate nacional de reforma a la ley laboral de la República Dominicana. Entonces, compañero Salido Ibarra. Muy buenos días. Le damos las gracias a la prensa, el compañero secretario general Yudor Santos, el compañero Radame González, vocero de la Cámara de Diputados que nos acompaña, Iván Rodríguez, presidente del Departamento Económico, Mariano Negrón, subsecretario general, Gregorio Santana, vicepresidente del Frente Sindical, César Soto, presidente del Frente Sindical, Gamalier Flores, secretario general, Fernando Ramírez Sáenz, de la dirección legal. Sobre la reforma al Código Laboral. El Partido Revolucionario Dominicano, luego de una exhaustiva ponderación sobre las posiciones externadas hasta ahora por los representantes del sector empresarial y las propuestas del sector laboral, así como un análisis de nuestros técnicos en la materia, tiene a bien plantear su posición con relación a la modificación al Código Laboral Dominicano. El PRD propone que se mantengan invariables los artículos 80, 81, 85 y 86 del Código Laboral Dominicano relativos al auxilio por la cesantía laboral, por ser un derecho adquirido que se le debe proteger a los trabajadores y trabajadoras dominicanos. Además, consideramos que el país debe actuar en consonancia con lo firmado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el cual establece que cualquier reducción de medidas laborales es ilegal y sujeta a sanción. En cuanto a la adecuación al Código Laboral, es imperioso que los artículos 109 y 110 sean modificados para que los sindicatos debidamente organizados puedan representar a sus afiliados en los acuerdos y negociaciones propios de ese importante sector, sin necesidad de la aprobación de más de la mitad de la matrícula de sus miembros. Además, proponemos la ampliación de tres a seis meses a la protección laboral en la maternidad. Así consideramos necesario que se instituya en las empresas con amplia cantidad de personal femenino de 50 mujeres en adelante la creación de un lugar preparado de forma adecuada y exclusiva para la lactancia en los espacios de tiempo razonables que establezca una nueva ley. Con relación al anhelo que fue aprobado hace poco tiempo en la Cámara de Diputados y que luego no pudo convertirse en ley, el PRD tiene como prioridad impulsar el establecimiento en la modificación al Código Laboral del Bono Escolar para los empleados que devengan como salario hasta 25 mil pesos mensuales, tanto en el sector público como en el sector privado. Apagarse los primeros 10 días del mes de agosto de cada año, equivalente a un sueldo completo libre de cargas o gravámenes. Dicho bono se entregaría a los empleados y empleadas que demuestren que su hijo o hijos se encuentran cursando la educación básica. El PRD, apegado a la ideología del socialismo democrático y consciente de ser el partido tradicional de las grandes mayorías de los dominicanos, con estas propuestas busca contribuir en el fortalecimiento de los derechos laborales en República Dominicana dentro del marco de reforma, modernización y adecuación que requieren estos tiempos. Esto es a nombre de la alta dirección del partido y del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, a través del sector sindical, la parte económica, la Secretaría General y el Departamento Legal del PRD. Y de los congresistas también, esto va a ser distribuido a todos los congresistas del PRD como instrumento base para el proyecto de reforma al Código Laboral. Gracias.